Bienvenidos a la sesión de lecto tutorial de virtualedu.es Circuitos RSP, resistencias en serie paralelo, de Libro Floyd, octava edición Principios de circuitos eléctricos, tenemos aquí el 721 Pregunta si en este circuito hay alguna falla, algo que no funcione correctamente Tenemos resistencias, una resistencia a fallas puede estar en cortocircuito En lugar de la resistencia es como si fuera un cortocircuito y pasa toda la corriente a resistencia cero O puede ser que la resistencia esté abierta, que no deje pasar la corriente y por lo tanto equivalga a un circuito abierto Tenemos este circuito con 24 voltios, que hay de voltaje en esta resistencia 6.65 y en esta 3.67 Con estos datos podemos poner voltajes absolutos, aquí abajo en tierra tengo 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios y 0 voltios Aquí menos más sube 24 voltios, aquí tendré 24 voltios Si aquí mido entre estos dos extremos 6.65 y aquí hay 0, aquí tiene que haber 6.65 24 voltios, 24 voltios y aquí hay 3.67, aquí tengo 3.67 voltios Estos son los voltajes, pero en estos voltajes y la resistencia podemos calcular las intensidades y ver si cuadran los datos Intensidades Esta de aquí será la misma que aquí Intensidad, esta intensidad es la que pase por aquí, están las 3 en serie Esta intensidad que pase por aquí se disfocará al llegar a este nodo, partirá por aquí y partirá por aquí Esta le damos I1, I1, I1 Esta será I2, I3, I4 y esta es la misma I4 Vamos entonces a calcular intensidades, volvemos a copiar el circuito Insertamos nueva página, pego y vamos a calcular Tenemos esta I1, tengo voltaje y la resistencia, puedo calcular la intensidad I1 será voltaje entre la resistencia Voltaje 3.67 entre la resistencia que es 3.3K 3.67 entre 3.3K da en miliamperios 1.11 Bien, si esto lo multiplico por 15, me dará la caída de voltaje aquí Si multiplico por 3.3, me dará la caída de voltaje en la resistencia 3.3 porque I1 es la misma en los 3 Esto es igual a 16.7 voltios y esto es igual a 3.67 voltios Vamos a dibujarla aquí La caída de voltaje en la de 3.3K es 3.67 voltios Y en la de 15K I1, que vale 1.11 por la resistencia 15 y 16.7 Ahora nos tiene que cuadrar 24 voltios igual a la suma de las 3 Entonces, 3.67 más 16.7 más 3.67 Aquí esto es lógico, 3.3 y 3.3 la misma resistencia, misma intensidad La caída de voltaje es la misma Si ahora sumo 3.67 por 2 más 16.7 igual a 24 Vale, esto es correcto Por aquí todo funciona y esto es así Por aquí a la derecha Voy a calcular I2 I2 será caída de voltaje 24 menos 6.65 24 menos 6.65 Caída de voltaje es 17.35 Así caen 17.35 voltios Intensidad, voltaje entre R I2 será voltaje, caída de voltaje que es 17.35 entre R que es 4.7 Esto me da 3.7 miliamperios 3.7 miliamperios Podemos poner aquí, entonces aquí tengo 3.7 miliamperios Aquí teníamos I1 era 1.11 Esto de aquí es 1.11 miliamperios Y viene por aquí y por aquí 3.7 Vamos a calcular I3 es I4 A ver si cuadra lo que entra igual a las dos que salen I3 Caída de voltaje 6.75 Entre 10K Dar a miliamperios 6.65 Entre 10K Y me queda 0.665 miliamperios Podemos dibujar Y sub 3 Aquí quitaremos esto Esto sale 0.665 Y sub 4 Y sub 4 será La guía de voltaje Que es 6.65 Entre el voltaje total Que es 15.2 17.2 6.65 Entre 17.2 Me da 0.39 Tenemos aquí Esto será 0.39 Aquí y aquí Vemos que no cuadra esto 3.7 Entra Y se bifurca Por aquí sale 0.6 6.5 Y aquí 0.39 La suma De 0.665 Más 0.39 No da 3.7 Aquí falla algo En alguno de los dos Tiene Este voltaje Es 6.65 Es cierto Lo estamos midiendo Y la resistencia Esta Si estuvieran abiertos No pasaría corriente Entonces Aquí no habría Que haya Que haya voltaje Y si estuviera En cortocircuito Aquí tendría El voltaje Sería 0 Si estuvieran abiertos No pasa corriente No hay que haya voltaje No es el caso Si estuviera cerrada Cortocircuito Aquí hay 0 voltios Cortocircuito Aquí tendría 0 voltios Esta resistencia No funciona De estas dos Una o algo No funciona Vamos a ver Que pasa Esto de aquí 3.7 También es correcto Porque este voltaje Es el de la pila Este es el que medimos Y la resistencia Si hay que hay voltaje Pasa resistencia Por tanto 2.2 15K Algo falla Vamos a ver Que es lo que falla El 2.2 O el 15K Aquí tengo 3.7 Y 0.665 Este vale 3.7 Y este es 0.665 Y los voltajes Aquí tenemos 6.5 Cosas que pueden pasar Que estén en abierto Si estuvieran abierto No habría corriente Si esta está abierta O esta está abierta No habría corriente Y por lo tanto Aquí la intensidad Sigue a 0 Sigue sin cuadrar Por tanto No es posible Que una de las dos Estén abiertas Otra opción Que estén en cortocircuito Esta o esta Están en cortocircuito Si están en cortocircuito Significa que es como Si no hubiera nada Vamos a ver entonces Cuál es el voltaje La intensidad Que pasaría Si una de las dos Está en cortocircuito Y sub 4 Sería Voltaje 6.5 Entre 2.2 Si esta está en cortocircuito No existe 2.2 Y si la 6.5 Entre 2.2 Perdón 6.65 Entre 2 6 6.65 Que es este voltaje Esto no es 6.5 Si no 6.65 Entre 2.2 Y aquí me sale 6.65 Entre 2.2 3.02 2.2 2.5 2.2 2.3 2.3 Y que paséis Sub 4 al revés Si la que está en abierta Es no la de 15K Sino la de 2.2 Entonces la intensidad La intensidad sea El voltaje 6.65 Entre la resistencia En 15K 6.65 Entre 15K 0.5 0.24 Entonces tenemos Dos opciones Que pasen 3 amperios 3.02 O 0.44 Si aquí tengo 3.7 Que pasen 3.7 Y para que cuadren Los datos Tienen que pasar 3.3 Y 0.7 3.7 Que es las que vienen Por aquí O sea que Lo correcto Es 3 amperios Esta intensidad 4 hemos dicho Que era cuando 2.2 Funcionaba Y 15K Están abiertos Significa que aquí Para que esto cuadre Lo que sucede Es que esta resistencia Está en Abierto No en cortocircuito Short circuit Esta resistencia Es como si no existiera Y este es el fallo Que tiene este circuito Para que se cumplan Estos valores Luego me pregunta ¿Qué pasa en el circuito Si falla R2 Cortocircuito R2 Que es esta de aquí Si aquí hay Un cortocircuito Entonces si aquí Hay un cortocircuito Quiere decir Que esta resistencia Es como si no existiera Y Nos pide el voltaje En A y en B Entonces aquí tengo Volvemos a poner Voltajes 0 voltios 0 voltios 0 voltios 0 voltios Aquí tendré 24 voltios Y aquí tengo Dos resistencias 3.3 Y 3.3 Son iguales Esta está cortocircuitada Como son iguales Esto es un divisor De tensión De 24 a 0 Si las dos son iguales Aquí tendré la mitad 12 voltios Dos resistencias Iguales Dividen el voltaje En la mitad Ya tengo aquí 24 voltios Ya tenemos ahí El voltaje aquí Y aquí Suponiendo que esto Funciona bien Aquí podríamos Poner directamente Estas dos 2.2 2.2 Y 15K Equivalen A una sola Esta en serie 17.2K Esta de aquí Esta de aquí Estas dos Me quedan En paralelo Ahora tengo Que calcular El voltaje En B Estas dos En paralelo 10 y 7.2K Equivalen A una sola De 6.3K Entonces Ahora me queda 24 voltios 4.7K Y 6.3K Si dibujo Las dos Ahora quedan En serie 6 y 4 y 10 Y 1 11K Esto equivale A 11K Como si hubiera Una sola resistencia A 11K Podemos calcular La intensidad Total La intensidad Total Será el voltaje Total 24 Entre 11K 24 Entre 11 Da Vamos a hacerlo 24 Entre 11 Igual a 2,2 Pero bueno Estos son 2,2 Miliamperios Pero me está pidiendo El voltaje En B No hace falta Que calcules Las intensidades Voltaje En B Es el voltaje Aquí Entre el 4,7 Y estas dos En paralelo Voltaje En B Podemos calcular Directamente El divisor De tensión Voltaje En el punto Medio Será Voltaje Total Por resistencia De abajo Que la resistencia De abajo Es 6,3K Partido Por la suma De las dos Aquí Si que es 11K Y directamente El voltaje Total Que era 24 Por 6,3 Entre 11 Me da 13,75 Voltios O sea Aquí El voltaje En el punto B Será 13,75 Voltios Podemos Calcular Las intensidades Y ver Que 4 Tuve Función Nego Fuerza Voz Alt